En este caso, la convocatoria de este año 2018 está dotada de 225.000 euros y dará la posibilidad, como decía anteriormente, que 50 ciudadanos de la provincia de Córdoba tengan esa oportunidad de no solamente desarrollar una práctica profesional con lo que ello conlleva y lo que significa a la hora de poder aumentar su currículo de cara al acceso al mercado laboral, sino que también tienen la oportunidad de viajar, de conocer otras culturas y de conocer y tener un conocimiento más amplio de otros idiomas. Las prácticas que se han venido desarrollando durante estos años lo que hacen es adquirir mayor cualificación profesional, se hacen adaptándose al nivel formativo que las personas que sean beneficiarias de este programa tienen, se suelen desarrollar en pequeñas y medianas empresas de otros países y también les da la capacidad de conocer y generar en ellos ese espíritu emprendedor que es necesario también. No solamente la importancia del acceso al mercado laboral, sino la importancia de que germine ese espíritu emprendedor de cara una vez que vuelve a Córdoba y a los pueblos de la provincia de Córdoba, desarrollar nuevas empresas en esa línea y en ese conocimiento que se han adquirido y en ese perfeccionamiento que han adquirido durante el tiempo de práctica profesional. La convocatoria de este año 2018 vuelven a ser 50 ayudas a personas que se encuentran en situación de desempleo de la provincia de Córdoba. Tienen que ser mayores de 18 años con una formación académica, tienen que tener como mínimo bachillerato o una formación profesional. La convocatoria del mes de este año 2018 estará vigente a partir de la semana próxima y el plazo para que puedan inscribirse en el programa estará abierto hasta el 4 de abril de este año 2018. Como decía, una experiencia única, una experiencia importante y una posibilidad de poder adquirir nuevas competencias, nuevas actitudes profesionales, pero también una oportunidad para conocer nuevas culturas y conocer y ampliar los conocimientos en los idiomas que, como sabéis, cada vez son más necesarios a la hora de iniciar y entrar dentro del mercado laboral. Gracias. Gracias.